Bueno, pues en Japón hasta las manifestaciones son ordenadas. Aquí lo podemos ver claramente, cómo viene la manifestación. Súper, súper organizada. Y vienen cuidando los policías de este lado, por si hay algún problema. No entiendo bien de qué es la manifestación, pero según lo que yo entiendo, es por la onda de que quieren cambiar la constitución para que Japón ahora pueda tener acceso a más armas, crear más armas o comprar o vender armas para tener, porque antes era solo para defenderse, pero ahora puede tener, incluso si no son para defenderse. Entonces, al parecer es por eso que es la manifestación del día de hoy. Y aquí vienen con sus carritos de polis, por si hay más problemas, los tienen ya bien dominados. Pero es muy raro que llegue a haber un problema en una manifestación como esta. Así que bueno, esto fue otra vista más de Japón. Así que ya, suscríbanse, denle like, comentarios, etcétera, etcétera. Y yo, bye, bye.